Luego de que en la madrugada del pasado domingo 10 de mayo se realizara el operativo de desalojo de ambulantes en el Zócalo de la ciudad, los lustradores de calzado denunciaron saqueo a su material de trabajo, así como sillas rotas y otras pérdidas materiales. Por ello, el presidente de la Unión de Haciadores de Calzado de Oaxaca, Asociación Civil Bartolomé Regino, lamentó que la invasión de los ciudadanos chapanecos ya no sea solo en la zona de los Chimalapas, sino también en la capital. Entonces hubo dos o tres, como siete personas afectadas porque les botaron sus carritos y hay uno que casi lo dejaron todo chueco, todo mal, pues ya no sirve pues. Entonces nosotros le pedíamos de la manera más atenta al señor presidente municipal que tomara cárcel en el asunto y que nos diera un apoyo para llevarlo al herrero, a ver a quién para que se enterece y para que el señor, digo, el señor trabajador tenga la… ¿cómo se llama?, para que pueda trabajar. Se llevaron, aparte de que los tiraron, los boleritos que andan aquí, que vienen de Chiapas, extrajeron los cepillos, las grasas y se quedó todo vacío, las cajitas que utilizamos para guardar el equipo de la boleada. Entonces esos fueron de los que vienen de Chiapas, los que, digamos, somos los invasores, como ya sabes que nos están invadiendo por todos lados. Al respecto pidió la comprensión de las autoridades y el apoyo para reponer sus herramientas de trabajo, ya que indicó que la culpa la tienen los manifestantes que cobijaron a los ambulantes. No es culpa de él, ni de los saciadores, sino de los que llegaron aquí a plantarse de hace diez meses, que son la gente de los sapos, que supuestamente son protegidos del señor Magisterio, o sea, de la organización del Magisterio. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.